Hay un prejuicio en contra de la ciencia. Tengo la impresión que se habla mal de la ciencia en la clase, no hay clases de matemáticas, les dicen a los niños, pobrecito, no vas a poder. Pienso que los maestros no saben ciencia y no saben cómo enseñarla, que no se enseñan las matemáticas de manera adecuada como los científicos. Es decir, nosotros no memorizamos las cosas, simplemente pensamos. Cuando yo todavía con tristeza que los niños tienen que aprender de memoria las tablas de multiplicar, por ejemplo, pues entiendo que no les parezcan interesantes las matemáticas, porque no le ven absolutamente ningún sentido. En cambio, si en lugar de enseñar si fueran ejercicios prácticos, pues entenderían el concepto de multiplicación y después si les permitieron usar una calculadora, pues ya no tenían que memorizar absolutamente nada y podían encontrar ejemplos prácticos de usar las matemáticas y las entenderían mejor. Fomentar la curiosidad, la solución de problemas, lo fascinante de la naturaleza. Una universidad en principio ofrece conocimiento universal y debe generar conocimiento. Es decir, si los investigadores dan clase de manera explícita, enseñan cómo hacer investigación, cómo pensar, cómo resolver problemas. Si una universidad no hace investigación científica, es más difícil que los maestros entiendan cuál es el proceso de la investigación y se vuelve esta ciencia memorística repetitiva en lugar de esta ciencia que se hace por curiosidad. Así es que sí sería ideal que todas las universidades hicieran investigación básica. Hay un movimiento que se llama ciencia y arte que justamente pretende eso. Acercar al público a la ciencia a través del ballet, la música, la danza, el teatro, el niño órbano, el niño órbano, depende de la edad y efectivamente es una manera muy atractiva. Por ejemplo, durante la noche de las estrellas, pues hacer eventos de observación astronómica en las pirámides o en sitios arqueológicos de diferentes lugares de México y acompañarlo de danza y teatro y observaciones astronómicas. Por ejemplo, esta cuestión multidisciplinaria, pues sí hace que la ciencia se vuelva más atractiva. Yo he estado involucrada en un proyecto de la UNESCO y de lo que trata es de que sea un derecho humano aprender toda la vida. La idea es que uno en algún momento de su vida aprenda a aprender, lo que sea, no importa, pero que esa experiencia sea grata y sea duradera y uno tome conciencia de que es capaz de aprender. Puede ser cualquier cosa, aprender matemáticas, o tocar cristiano, o a bailar, o a pintar, o a disfrutar de la literatura, no importa. Y la idea es que uno tenga acceso a un sistema híbrido de educación siempre. Es decir, que el niñito pueda ir a la escuela presencial, pero si no le entendió el profesor, pueda tomar los cursos en su casa. Y lo mismo en la secundaria y en el bachillerato, y lo mismo en la universidad. Pero lo más importante es que terminando la universidad, como el conocimiento está cambiando tan rápidamente, uno pueda siempre actualizarse. Es decir, uno se pueda reinventar. Así es que la idea es que las personas siempre puedan ponerse al día. Y, por supuesto, los adultos mayores, además, si quieren mantenerse activos, lo puedan hacer. Pero también tengan acceso a la cultura universal para tener una vejez más plena. Como la divulgación de la ciencia es parte de la educación para la vida, y por eso es tan importante. Entonces, yo lo que puedo hacer es invitar a los investigadores a que esta pasión que sienten por la ciencia y por el conocimiento la puedan transmitir a otras personas. No todo mundo es capaz de traducir el conocimiento de la ciencia al habla de todos los días. Pero lo que ha funcionado muy bien es formar grupos multidisciplinarios, donde uno puede trabajar con un comunicador o con un grupo de comunicadores y así hacer llegar este conocimiento que nos fascina al gran público. Porque la vida es mucho más que los problemas diarios de cada día. También es soñar, hacerse preguntas, tener curiosidad y enamorarse de la naturaleza.